En un transcurso natural de nuestra vida, nuestras actividades, nuestras relaciones sentimentales, de amistad, familiares, nuestro trabajo, nuestro ocio, nuestros proyectos, nos llenan la vida, nos generan una satisfacción vital que hace que nos mantengamos en un estado de ánimo agradable, felices. Reímos, andamos, abrazamos, sentimos. Hacer lo que nos gusta hacer nos hace estar bien. Cuando nos aislamos, bien por una situación como la pandemia por COVID-19, bien por otras circunstancias personales, nuestra energía y satisfacción se vienen abajo. Cuando dejamos de hacer lo que nos ilusiona, nuestra batería de felicidad y alegría se desploma. Es algo normal. Tenemos sentimientos de tristeza, apatía, desmotivación. En definitiva, nos sentimos sin ganas. Sin embargo, incluso en estas situaciones siempre tenemos actividades agradables a las que nos podemos dedicar. Podemos hacer que nuestras ganas vuelvan y que nuestra batería de felicidad se vaya recargando de nuevo poco a poco. En casi todas las situaciones de aislamiento podemos encontrar actividades que nos reconforten. En estas situaciones quizás necesitemos experimentar cosas que nunca antes hubiéramos hecho. Podemos añadir creatividad a la receta. Quizás es la hora de descubrir si te gusta salir a dar un paseo en bici. O si un rato de caminata te es agradable. Quizás puedas realizar actividades sociales de una forma diferente a la habitual. Seguramente haya nuevos escenarios que nunca antes hubieras planteado y que al probar puede resultar que te guste. No esperes que tu batería de felicidad se llene por sí sola. Busca tú cómo hacerlo. No esperes que la pandemia acabe. Reinventa tu ilusión. Crea tus ganas. Y si necesitas apoyo para esto llama a Cruz Roja Te Escucha en el 900 107 917.